Bienvenidos a un nuevo video tutorial acá en el canal de Trading for Everyone analizando la nueva propuesta que trae Wallah con lo que refiere a su fondo de inversión ya hicimos un video anteriormente explicando la plataforma que se los dejamos acá en la parte superior de videos sugeridos donde explicamos a fondo a qué se refiere esta tarjeta Mastercard Wallah y esta plataforma Wallah Argentina con puntos a favor y en contra en detalle sobre eso y vamos a hacer un comparativo de qué diferencia este fondo de Wallah en comparación con lo conocido como mercado pago entonces vamos a ir en detalle un poco para hacer una rápida recapitalización sobre Wallah Wallah es una tarjeta Mastercard prepaga entonces uno la pide, la llega al domicilio y después puede usarla para gastar ya sea en Argentina o en el exterior haciendo consumos como cualquier tarjeta en este caso prepaga ¿Qué significa eso? que tenemos que tener saldo disponible en la cuenta para poder gastar si no, no podemos usarla entonces, ¿qué más por acá? básicamente para crearse una cuenta en Wallah lo que uno tiene que hacer es descargarse la aplicación tener que completar el registro para cualquier creación de registro validan la cuenta con datos personales y demás y en 15 días aproximadamente según la ubicación geográfica de cada uno llega la tarjeta entonces la activan y listo después la gran pregunta es, bueno, ¿cómo le cargo saldo? a través de una transferencia bancaria local o usando también lo que se llama CBU o CBU con B corta y también pago fácil y rapi pago en caso de que uno quiera cargarle efectivo yendo cualquier sucursal de estas dos medidas pero lo que vamos a hacer foco en este video es bueno, ¿qué es la novedad de Wallah? el tema de Wallah es su nuevo fondo de inversión entonces uno cuando tiene saldo ahí en Wallah libre lo puede invertir en este fondo invierte, se llama SBS Ahorro Pesos FSI entonces este es el fondo en el que invierte Wallah entonces no es un fondo de Wallah sino que es un fondo que uno puede suscribir usando otro tipo de plataformas lo que hace Wallah es unir su capital con este fondo común en particular el que no sabe lo que es un fondo común de inversión también les dejamos acá arriba un video explicando qué son los fondos comunes de inversión para que entre un poco en detalle para no repetir y básicamente a qué se refiere este fondo es un fondo conservador de corto plazo con una baja volatilidad y con una inversión mínima de 1000 pesos esta es la principal diferencia de usar Wallah en comparación con usar directamente este fondo suscribiendo a través de otro tipo de plataformas ¿por qué? porque en Wallah podemos suscribir a partir de 5 pesos entonces básicamente cualquier monto que tengamos disponible en la plataforma lo podemos invertir y lo importante es la liquidez ¿qué es la liquidez? es en cuánto tiempo nos hacemos des efectivos es en el mismo día o sea uno rescata el fondo y en ese mismo día tiene la plata líquida disponible para utilizarla entonces es como darle un poco de rentabilidad a esa plata que tenemos ahí durmiendo mientras vemos la próxima vez que la necesitemos usar entonces obviamente este es un fondo en pesos o sea tenemos el riesgo de devaluación como en cualquier inversión en pesos y la tasa de interés suele ser más baja que la de un plazo fijo entonces uno se pregunta bueno ¿para qué entonces sirve si la tasa es más baja del plazo fijo? y está en pesos y porque básicamente la liquidez de un plazo fijo es 30 días mientras que en este tipo de fondos la liquidez es inmediata siempre que sea día hábil entonces eso es el mayor beneficio de esta herramienta es la liquidez que podemos hacernos esos fondos y usarlos en cualquier momento tienen una comisión ya incluida en la rentabilidad de la rentabilidad que te aparece en la plataforma ya te están descontando los costos de administración de ese fondo de inversión y ¿qué más podemos hacer? podemos explicar acá a qué se refiere acá explica en qué tipo de activo invierte invierte en cauciones que ya explicamos también qué son las cauciones es una forma de inversión de prestar plata usando la bolsa con bajo riesgo en cosas que son money market o sea money market significa que son fondos de dinero o sea tiene una liquidez muy rápida por eso la rentabilidad es muy baja básicamente entonces es un fondo que invierte en plazos fijos y que invierte en fondos de liquidez inmediata por eso es que la rentabilidad suele ser más baja que la de un plazo fijo y acá explica específicamente en cuánto tiempo tenemos los fondos desde que rescatamos, desde cuándo empezó y hace toda la descripción que se los puedo dejar en la descripción del video ¿qué más les quería decir? les quería comparar esto con el fondo de mercado pago antes de avanzar recuerden que el canal de Train for Urban es un canal orientado a la capacitación bursátil tiene más de 300 videos para entretenerse desde análisis de plataforma probablemente si estén viendo este video les interese ver esta lista de reproducción donde analizamos distintos bancos virtuales, compra de dólares y un montón de herramientas para transferir plata, retirar el paypal un montón de cosas que les puede ser de utilidad incluso analizamos en este video en particular cómo está compuesto el fondo común de inversión de mercado pago que es básicamente lo que estamos haciendo acá con Wallab pero ya lo hicimos con mercado pago por si alguno no lo vio hicimos otras herramientas como Afluenta y ese socio que les puede llegar a servir si quieren mirar un poco más y tiene distintas listas de reproducción nos pueden seguir en... se pueden ir de manera gratuita al grupo de Facebook ya somos más de 17.000 miembros y pueden seguirnos en Instagram que ahora justamente para el que no se enteró estamos haciendo un sorteo de cursos gratuitos donde hicimos un video explicando de qué se trata pero este video forma parte de esos sorteos o sea, toda persona que comente este video que deje un comentario en este video participa del sorteo por dos cursos gratuitos que vamos a sortear en la próxima semana entonces ya cada nuevo video que vamos haciendo van a ir formando parte del sorteo entonces si están viendo este video estamos al 1 de noviembre de 2019 pueden dejar un comentario en este video y forman parte del próximo sorteo como será la semana que viene ¿qué más? ahora vamos a la comparación con el mercado pago bueno, el mercado pago el que administra el fondo es el banco industrial en este es SBS entonces la diferencia es otra administradora del fondo pero básicamente invierte en algo muy similar si uno va a qué invierte este fondo al menos con la última composición que tiene esto es bastante viejo esto puede ir cambiando en el tiempo pero invierte en... ¿cómo se llama? en liquidez o sea, en cosas de muy alta liquidez significa que podemos hacernos de ese efectivo de manera muy rápida y invierte depósitos plazo fijo y bonos soberanos esto hubo bastante ruido con el tema de las letras con el reperfilamiento si no se enteraron que por eso hubo mucho ruido que bajó el fondo del mercado pago en su momento por el impacto que hubo en relación a las letras como las lecaps y demás pero es algo más técnico, más específico hay que ver cómo está la actual composición de este fondo no hay una clara autorización de la composición del fondo al menos así figura en la página oficial del banco industrial si uno va acá descargar calificación lo lleva a esta descripción del fondo en particular que se los puedo dejar también en la descripción del video pero básicamente ambos fondos son muy similares tienen liquidez inmediata invierten en activos de muy alta liquidez por eso la rentabilidad que suelen dar es inferior a la que dan los plazos fijos generalmente o similar o un poquito más abajo pero la gran ventaja que tienen estos fondos de inversión son que tienen mayor liquidez así que básicamente es eso la diferencia ambos plantean una herramienta para usar el efectivo mientras la tenemos en esa billetera virtual me parece una buena idea de Wallah para ponerse a la par de mercado pago obviamente no es una inversión que uno espere obtener rendimientos elevados ¿por qué? porque hay otras alternativas con mejores rendimientos pero si uno tiene la plata ahí parada y no sabe qué hacer puede ser una herramienta para invertirla mientras decide qué hace o mientras espera gastarlo en algo más ¿qué más les quería decir? acá explicamos este video bueno, arranca la semana que viene el sábado 9 de noviembre la última edición del curso online en vivo del mercado argentino y el mercado de Estados Unidos por si alguno se quiere inscribir puede visitar la web de Train for Everyone y ver todo el temario en particular y son clases online en vivo que vamos haciendo todos los sábados clases dos horas y básicamente eso es una herramienta que plantea de fácil implementación mientras uno tiene la plata ahí disponible o uno no tiene efectivo y no sabe qué hacer esto es mejor que nada obviamente es peor que otras herramientas pero es mejor que no hacer nada con el dinero uno lo puede colocar ahí sabe que lo puede retirar en cualquier momento y puede gastarlo con la tarjeta o transferirlo de nuevo a su cuenta bancaria es una propuesta muy similar a la que tiene Mercado Pago entonces me parece una buena idea como una alternativa más a tener en cuenta espero que les haya gustado si todavía no se suscriben al canal no sé qué están esperando ahí cliquen en suscribirse en la campanita y le van a llegar notificaciones en los próximos videos y nos pueden seguir como dijimos en las distintas redes sociales pueden dejar un like si les gustó el video y cualquier comentario que tengan déjenlo en la parte de los comentarios que así se arma comunidad entre todos todos se van ayudando y recuerden que está vigente el curso perdón el sorteo que va a ser la semana que viene dos ganadores de todos los que comenten este video en particular los espero en un próximo video hasta luego